Esta mesa es una mesa redonda en la que, bueno, pues, bueno, yo soy José Nuño, para que no lo sepáis, y bueno, van a intervenir conmigo compañeros de la red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana de la FEM y vamos a tratar de dar un repaso de lo que estamos haciendo. Yo lo primero que quiero es agradecer a los organizadores del CENIS por habernos invitado a participar en esta mesa, en esta mesa redonda. Yo creo que es importante el que sigamos dando cuenta de lo que vamos haciendo año tras año y, en este caso, pues, volver a agradecer que podamos estar aquí. Felicitar, de luego, a la organización por la dimensión que están alcanzando este encuentro anual. Son diez ya encuentros, eso quiere decir que la cosa funciona, si no, no estaríamos en el décimo. Y felicitarles también por lo que se está haciendo y también por, ahora mismo, quien quiera saber qué es lo que está pasando en materia de innovación, en modernización de las administraciones públicas, pues, es bueno que venga un encuentro como este y, lógicamente, que esté en él, que participe y que pueda ver lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. Hay que destacar, además, que en esta ocasión hay muchas intervenciones de expertos y profesionales que se van incorporando. Yo creo que, evidentemente, hay caras que todos conocemos, que ya hemos visto. Hay algunos que se han apartado de este encuentro. Y otros que seguimos, con mi cara, por ejemplo, pues sí, también sigo. Pero, bueno, hay gente nueva y eso es bueno. Se va abriendo, se va dando participación a profesionales de esta materia que son muchos y, desde luego, en muchos sitios. Yo creo que esto es una buena señal cuando hablamos del sector público. Tenemos que tener en cuenta que el sector público, a pesar de los pesares, representa más allá del 40% del PIB de este país. Es decir, esto no es ninguna tontería. Al margen de su importancia cuantitativa, evidentemente, yo creo que es un porcentaje alto, pero, desde el bueno, es fundamental que las organizaciones trabajen de manera adecuada. En el caso español, yo creo que hay ejemplos de excelencia en la gestión de servicios públicos. Todos conocemos, tanto en la Administración General del Estado, en las comunidades autónomas, en las entidades locales. Hay, desde luego, ejemplos que son realmente importantes y que todos conocemos. No obstante, sí hay un problema en cuanto a que esto sea estructural o sea algo concreto en alguna u otra Administración pública. En muchas ocasiones, la falta de incentivos son culpables de esta situación, a pesar de la preocupación que se muestra. Estos dos días son un ejemplo de la preocupación que hay por tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Evidentemente, en muchas ocasiones no es posible que así se haga. Seguramente es necesario un liderazgo a largo plazo y un liderazgo no solamente técnico, sino un liderazgo político. Yo he hecho de menos, seguramente, en un encuentro de este tipo, algún discurso político, de algún político que pudiese hablar de estos temas al nivel que estamos o que vais a hablar vosotros estos dos días. Evidentemente, esto tiene que hacernos conscientes de la importancia del barco en el que estamos metidos, tanto en unas Administraciones como de las otras. Y, desde luego, la importancia de las personas que integran o que integráis estas organizaciones. Quiero, en este sentido, por pasar ya de las musas al teatro, agradecer especialmente a todo lo que me acompaña en esta mesa por sus constantes aportaciones a los temas de que nos ocupamos en la red. Sin ellos, de luego, nada de lo que vamos a contar en los próximos minutos sería posible sin el trabajo de ellos. Cuando llevas ya muchos años trabajando en la Administración o para la Administración o para el sector público en general, yo creo que el poder contar con profesionales como los que me acompañan ahora es motivo de orgullo. De luego, para mí lo es. A lo largo de mi recorrido laboral, lógicamente, siempre he tratado de reunirme de personas con alta valía y con alta profesionalidad. Y este es el caso también de ahora. Además, yo creo que este debería ser un principio general de todas las Administraciones y de todas las organizaciones. Rodearse de buenos profesionales porque los hay y todos los sabemos. Entonces, a esta mesa había previsto algunas intervenciones más. No van a poder estar aquí, como Joaquín Meseguer, que tenía un compromiso anterior. José Ignacio Pastor, que no ha podido venir. O el caso de Ferran Martos, que está convaleciente de un problema físico que tuvo. Pero, bueno, yo creo que los que nos van a contar ahora mismo cuál es el estado del arte de los grupos de trabajo de la red, pues, bueno, lo van a hacer muy bien. Y yo creo que, por el orden, si os parece, las presentaciones las tenéis. Así que va a hablar Joaquín, bueno, va a hablar Joaquín Burgar, que es responsable, es coordinador del grupo de buen gobierno de pequeñas y medianas entidades locales. Y, a su vez, es miembro de otro grupo de trabajo, que es de otros otros más. Y es ahora del grupo de derecho a acceso a la información de la que va a dar cuenta. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias a la red, al Congreso, por brindaros la oportunidad de participar. Me gustaría, en primer lugar, disculpar a Joaquín Meseguer Llebra, director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León. Su ausencia, quería asistir, pero no le ha resultado posible. La verdad es que el grupo de acceso a la información pública requiere poca presentación. Es un grupo muy consolidado desde sus inicios, de año 2017, y de al que, además, formamos parte muchos de los que estamos en esta mesa. Además, el grupo continúa reforzándose con solidez. Este año se han incorporado Miguel Ángel Blanes, que es técnico jurídico del SINDI de Greuches, de la Comunidad Valenciana. Anabel Beltrán, que es la secretaria del Consejo de Transparencia de la Comunidad de Aragón. E Icia Ayerdi, que es miembro del Consejo de Transparencia de Navarra. En cuanto a los trabajos que se han desarrollado en el seno del grupo, de alguna forma vienen a dar continuidad a los trabajos previos que ya habíamos desarrollado. Podemos adelantar, casi como primicia en el Congreso, que pronto, en breve, esperamos, vea en la luz el segundo volumen de comentarios sobre aspectos clave en materia de acceso a la información pública, que viene así a completar a una primera publicación que ya teníamos en el seno del grupo. En este segundo volumen vamos a analizar cuestiones realmente muy interesantes, desde límites de los que prevé el artículo 14 de la ley, como pueden ser la igualdad de las partes en los procesos judiciales, el seguimiento e investigación de ilícitos penales administrativos, etc. Causas de inadmisión, que son súper relevantes porque directamente cierran de facto el acceso a la información pública, la reelaboración de la información, las solicitudes repetitivas o abusivas, que es un aspecto que analiza Conchi. Otros aspectos más procedimentales, como el trámite de alegaciones cuando hay terceros afectados, la notificación también a terceros afectados, las relaciones transparencia-publicidad activa de acceso a la información pública. Hay un trabajo maravilloso que cierra la obra, que hace referencia a la transparencia en materia contractual. En definitiva, es una continuidad del primer volumen de comentarios sobre aspectos clave en materia de acceso y se une también a las otras publicaciones que teníamos en el seno del grupo, como la guía de procedimiento de acceso a la información pública local. Por otra parte, seguimos ampliando el volumen de recursos que existe en la Biblioteca de Documentos, que está alojada en las comunidades del INAP, en la comunidad virtual del INAP. Ya contamos con más de 700 documentos incorporados como recurso a las bibliotecas virtuales. Yo creo que tenemos cercana, casi rozando a la perspectiva de los 800. Joaquín seguramente hablaría de mil, vamos a quedarnos en 800, y así el año que viene rendimos cuenta y lo rendimos en positivo. También durante 2019 en el grupo hemos participado en el proceso participativo que se inició para la elaboración y aprobación del reglamento de desarrollo de la ley de transparencia. No es una antelequia el reglamento, de verdad que yo he visto dos versiones de él ya. Hemos participado en dos versiones, en dos borradores. Esperamos que ojalá sea la última, que no haya dos sin tres o que la segunda vaya a la vencida. En fin, lo cierto es que es un trabajo que periódicamente participamos en el seno del grupo. De cara a futuro, ya estamos trabajando en el grupo en una nueva publicación que de alguna forma se va a separar de los trabajos precedentes. En este caso vamos a analizar o vamos a trabajar con periodismo de datos y sus relaciones con el derecho de acceso a la información pública y una segunda derivada que es como este periodismo de datos vinculado con el acceso a la información, posteriormente redunda en una mejora de la gestión pública. Al menos esa es la intención. Yo creo que va a ser una obra ciertamente atractiva. Por lo demás, continuaremos con la realización de acciones de formación, tanto teórica como práctica, a todos los niveles, político, directivo y técnico. Es muy importante, como bien decía Pepe, contar con la colaboración y la participación activa de la parte política. Continuaremos con la actualización de la biblioteca de documentos hasta alcanzar ese objetivo que os comentaba antes y finalmente continuaremos en la línea de los trabajos previos participando en propuestas normativas en el ámbito de la transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bien, pues vamos a seguir con los coordinadores de grupos y le toca ahora el turno a Conchi Campos, que es la coordinadora del grupo de integridad y contratación y a su vez, bueno, la secretaria del Gobierno local del Ayuntamiento de Vigo. Y bueno, conocedora por todos y bastante involucrada en todos estos temas de tratar de hacer bien las cosas. Gracias, Pepe, y muchas gracias desde luego a la FEMP y a la red y a la labor que tú realizas como secretario, coordinándonos a todos, porque los que estamos hoy aquí somos coordinadores de alguno de los grupos que están en marcha, pero los grupos efectivamente no serían posibles sin nosotros, pero nosotros no seríamos posibles sin la labor que hace y a la que quiero aprovechar la ocasión para agradecerle, apoyándonos, coordinándonos y asegurándose de que todo el trabajo que hacemos no quede en saco roto, que eso es algo que pasa a veces, con demasiada frecuencia incluso, y que vean a luz las publicaciones, que salgan las jornadas, que salgan los productos y que podamos servir, o por lo menos intentar servir de apoyo al resto de compañeros que están en las entidades locales de España. Bueno, efectivamente, yo soy la coordinadora del grupo de integridad en la contratación pública, lo cual, bueno, pues tiene sus dificultades desde el punto de vista de la contratación y de la integridad, como todos sabréis, entonces voy a aprovechar para contaros un poco qué hemos hecho en el año 2019 y qué vamos a hacer en el año 2020. En el año 2019 hicimos formación específica en integridad y contratación y creo que no sorprenda a nadie, se digo que todas y cada una de las acciones llenaron, llenaron y más que hubiera volverían a llenar. Si alguno de los aquí presentes tiene, aunque solo sea tangencialmente, alguna relación con la actividad contractual, sabrá el sufrimiento, dolor y pena que lleva a tramitar cualquier expediente de contratación y máxime en un mundo como el local, tan hiperfragmentado, con escasos medios, escasos recursos y escasa profesionalización de la contratación pública, que es algo tan necesario. Por eso, la labor que se ha llevado a cabo desde la red, promoviendo acciones formativas específicas, ha tenido, yo creo, un excelente resultado, tanto en términos de valoración como del impacto en los compañeros, en las mismas participaban los distintos miembros y las compañeras que están integradas en el grupo, que aportan su visión concreta, conocida, de problemas que intentan resolver. Participar y colaborar en eventos de importancia a nivel nacional, el CENIS es uno de ellos, el Congreso sobre el Observatorio de Contratación Pública, el Congreso de Transparencia, allá donde nos llaman, ¿no? Si silban, nosotros allá vamos y acudimos para poder contar un poco qué es lo que estamos haciendo y qué se puede hacer. Hemos llevado a cabo también un encuentro con la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, con su presidenta, con María José de Santiago, que desde la Oirescon tiene, desde luego, una encomiable labor, difícil labor también, y en la cual, por supuesto, cuenta con todo nuestro apoyo. Pero yo creo que de lo que más orgullosos nos podemos sentir respecto al balance del año 2019 es la guía de integridad en la contratación pública. Está en formato accesible, completamente gratuito. No tenéis más que entrar en la página de la FEMP, en la Red de Entidades Locales por la Transparencia, y allí os la podréis descargar. Era la continuidad a un primer trabajo que hicimos en el 2018, que era el Decálogo de Integridad en la Contratación Pública, que también está allí, absolutamente disponible, y que realmente es un gran trabajo editorial. Hemos contado, porque los tenemos dentro del grupo, con muchos de los mejores expertos y expertas que tenemos en España en contratación pública. No voy a nombrar a ninguno para no dejar a ninguno sin nombrar, así no me meto en ningún jardín, pero tengo que decir que es un documento que merece la pena consultar y que estoy segura que sirve de apoyo. Además, me consta que no solo en España, sino en la PAM, ha sido ampliamente difundido y descargado y utilizado, además, como un volumen y un recurso de apoyo. La realización de un estudio sobre el grado de implantación de la normativa. Bueno, una encuesta que hiciéramos ahora mismo aquí en el CENIS también nos daría unas interesantes conclusiones, que, evidentemente, aprovecharemos para las labores que vamos a llevar a cabo en el 2020. Y, desde luego, un reconocimiento del acceso a los primeros premios de integridad en la gestión pública en la categoría institucional a este grupo, entendiendo que, como dice la OCDE, la actividad que mayor riesgo de corrupción tiene es la contratación. Por lo tanto, que haya un grupo específico dentro de la FEMP y dentro de la red dedicado exclusivamente a la integridad en la contratación es objeto de reconocimiento y nos congratulamos por ello. ¿Qué vamos a hacer en el año 2020? ¿Qué estamos haciendo? Porque ya estamos en marzo y ya hemos empezado a trabajar. Bueno, pues continuaremos con la formación específica en integridad y contratación. Cualquier vuelta por las actividades de formación que se programan desde los distintos institutos de administración pública, escuelas, formación, contratación, contratación, contratación. Pues nosotros seguiremos con la contratación, con los expertos y tocando aquellos puntos que nos han resultado como más evidentes como consecuencia del estudio anterior. Seguiremos participando y colaborando en eventos de importancia a nivel nacional. Aquí estamos. Abriendo líneas de colaboración con la OIRESCON. Ellos tienen una labor muy destacada de prevención y lucha contra la corrupción de análisis de los datos en materia de corrupción y, por lo tanto, no podemos sino trabajar de la mano de ellos. Y en marcha ya la elaboración y la publicación de una guía de buenas prácticas en materia de contratación. Damos continuidad así a la primera guía, que era un poco el análisis de la ley, cómo aplicarla en las entidades locales, pero esto ya es cómo la hemos aplicado. Es decir, vamos a mapear qué se ha hecho, tenemos ya medio mapeado, en el conjunto del Estado español, especialmente a nivel local, en materia de contratación, para intentar aplicar una terrible ley por su complejidad, su extensión, su confusión, su mala técnica normativa. Poco hay que contar. Y las vamos a contar ahí, para que podamos también publicar en abierto y que todos tengamos esta herramienta tan útil para todos. Y el análisis de las conclusiones del estudio. Claro, el primer paso para poder resolver un problema es saber qué tienes un problema, de qué naturaleza es el diagnóstico. Pues este estudio que se ha llevado a cabo nos ha dado una información de mucho valor, muy valiosa para la formación, para las actividades y, sobre todo, para intentar ayudarnos a todos a resolver lo que nos ha hecho la ley de contratos del sector público. Esto es lo que tiene la ley. Como decía, más de 300 artículos, 50 y pico disposiciones adicionales, transitorias, finales, hacen que resulte muy difícil aplicarla en el Ministerio de Defensa y en el municipio de 150 habitantes. Por eso, desde el Grupo de Integridad en la Contratación Pública, queremos intentar, esperemos conseguirlo, ayudar a aplicarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Conchi. Y le corresponde ahora a Borja Cono de Carvajal, que es jefe de servicio de la Diputación de Castellón y, además, coordinador del Grupo de Innovación Pública de la red. Gracias, gracias, Pepe. Buenos días a todos. Gracias a Pepe, gracias a la organización por contar conmigo un año más y gracias a los compañeros coordinados del resto de grupos, porque la verdad es que es un grupo técnicamente muy potente, muy prolijo en cuanto a su trabajo e incansable en cuanto a sus iniciativas. Simplemente, nada, muy rapidito contaros qué hemos estado haciendo a lo largo del 2019 y, fundamentalmente, qué vamos a hacer a lo largo del 2020. Simplemente deciros que el año pasado nos centramos básicamente en publicar la guía para el gobierno local, una guía que, como decía Conchi, también tenéis en abierto en la página web de la red y de la FEM. Es una guía que os recomiendo a todos encarecidamente. Se publicó a finales del mes de diciembre, un poco tarde, queríamos haberlo hecho antes, pero digamos que las agendas nos lo impidieron y entendimos que era un manual de bienvenida para los cargos electos en la nueva legislatura. Me vais a permitir que os cite siquiera los capítulos para que veáis un poco la importancia de la misma. Es decir, intentamos condensar en una guía muy escueta, apenas 100 páginas, las 12 patatas calientes de los acartes y concejales en la nueva legislatura. Es decir, el estado del arte de los temas más importantes que se iban a encontrar en sus ayuntamientos. En primer lugar, retos de presente y futuro de los gobiernos locales a nivel institucional por Carlos Ramió. En segundo lugar, introducción a un nuevo enfoque en innovación pública por Paco Rojas y yo mismo. En tercer lugar, Conchi Campos nos escribió sobre gobierno abierto y digitalización. En cuarto lugar, nuestro compañero, le mando un saludo desde aquí a Víctor Almonacid, cronología de una transformación dígito tal. En quinto lugar, situación y desafíos y propuestas de política de recursos humanos por el maestro Rafa Jiménez Asensio. En sexto lugar, planificación, gestión y rendición de cuentas por el compañero Alberto, que hace un momento lo hizo por aquí, Alberto Ruiz de Zarate. En séptimo lugar, derecho de acceso a información pública por el compañero Joaquín Meseguer. Octavo, retos de la contratación pública electrónica, Pilar Batet. En noveno lugar, protección de datos, ascensión Moro. En décimo lugar, toma de decisiones con datos por el compañero Roberto Magro. En décimo lugar, marcos de integridad institucional por la compañera agolizada de hermanotas y, por último, claves para un nuevo modelo de comunicación en las administraciones públicas por la conocedísima y compañera y amiga Amalia López Acera. Simplemente, rogaros en cada decir a mente que descarguéis el manual, porque es una guía para el buen gobierno y no solo por el propio título, sino que entiendo que da una visión genérica a los elementos más controvertidos de cara a esta legislatura, a nivel político y a nivel técnico. Eso es lo que hicimos en el 2019. A lo largo de este año vamos a hacer lo que tenéis en pantalla, intentar hacer predicamento, intentar llevarlo a congresos como el actual, llevarlo a jornadas, darlo a conocer. En segundo lugar, trataremos de llevar descentralizadamente a lo largo y ancho del territorio lo que representa la guía del buen gobierno local, es decir, intentar condensar en jornadas de difusión para personal directivo y cargos electos aquellos temas que más les interesan, intentando poner el foco en lo que a ellos les pueda resultar de interés. Y por último, desde la FEM y a través de la red, se quiere reconocer a los gobiernos locales que hacen una buena labor en materia de innovación pública y Pepe me va a dejar que dé cierta primicia en ese sentido, en alianza con un grupo de investigadores, vamos a utilizar la metodología que en su caso premió Pia Cotec en el año 2017 para la evaluación de gobiernos locales innovadores con un premio a las buenas prácticas en el mundo local en materia de innovación. Van a ser 25 ítems a evaluar con un nivel de evaluación especificado para cada materia concreta y de lo que se trata es poner en valor el banco de buenas prácticas que tiene tanto la red como la FEM en materia de innovación. Eso nos va a llevar probablemente todo el año intentaremos que a lo mejor los premios se puedan reconocer en el Congreso Jomcal-Novago pero bueno, siempre dentro de este 2020. Muchas gracias. Gracias Borja. Y a continuación otra vez tenemos aquí a Joaquín Burgar quien nos va a hablar eso sí, ahora del grupo que él coordina que es el grupo de buen gobierno de pequeñas y medianas entidades locales. Gracias Pepe otra vez cuánto tiempo sin verles ¿verdad? Ahora sí que voy a hablar de mi palo bueno, como ya lo he agradecido antes a la red al Congreso al Club de Innovación por permitirnos estar porque para nosotros es muy importante desde la perspectiva de una pequeña y mediana entidad local es muy importante esta presencia en congresos porque de alguna forma nos ayuda a poner el foco en la realidad de las pequeñas y medianas entidades locales ¿por qué? siempre soy un poco insistente en recurrir a los datos datos del Instituto Nacional de Estadística 1 de enero de 2019 que son los últimos datos cerrados que disponemos del INE en España hay 8.131 entidades locales de las cuales más de 6.800 tienen menos de 5.000 habitantes por lo tanto el mapa local español es inframunicipal o incluso micromunicipal exactamente hay 5.000 entidades locales 5.000 en número redondo no es una aproximación ni un redondeo 5.000 entidades locales en España tienen menos de 1.000 habitantes si ampliamos un poco el foco casi 900 entidades locales tienen entre 5.000 y 20.000 sumamos todos esos factores y el resultado es que de 8.131 más de 7.700 tienen menos de 20.000 habitantes por lo tanto es indispensable y es de una vital importancia para una pequeña y media entidad local desde la perspectiva de una PIMEL el poder participar en un congreso nacional y poner en la agenda pública su problemática porque las pequeñas y medianas entidades locales por definición tienen unos recursos económicos personales y materiales que son escasos bien en este contexto hace justo un año tuvimos la ocasión de constituir un grupo de trabajo en la red una iniciativa valiente dedicado específicamente al buen gobierno en pequeñas y medianas entidades locales nos propusimos el trabajo en seis líneas de actuación que podéis ver o pueden ustedes ver en la pantalla me voy a centrar simplemente en dos de ellas por una parte la creación y diseño de soluciones específicas pensadas para pequeñas y medianas entidades locales y por otra parte la adaptación de proyectos de éxito de otros proyectos de éxito ya existentes tanto en la Federación Española como en la propia red respecto del primero de ellos lo cierto es que se trata de diseñar soluciones específicas porque es la realidad de una pequeña y medianas entidades local no se parece en nada aunque la ley de contratos se la aplique de la misma forma a la realidad del Ministerio de Defensa o del Ministerio de Fomento es que es una realidad totalmente distinta por tanto requieren soluciones específicas en cuanto a la segunda línea que he subrayado la adaptación de otros proyectos déjenme que les diga que la Federación Española de Municipios y Provincias o la red es un banco de buenas prácticas inmenso es inmenso las buenas prácticas que podemos encontrar dentro y se trata de destilarlas de separar el herno de la paja y de adaptarlas a una realidad de pequeña y mediana entidad local pero la materia prima ya la tenemos a nuestra disposición ¿cómo esperamos voy a ser breve cómo esperamos materializar todo este trabajo gris que hemos realizado en el último año? pues en dos grandes líneas la primera es lo que hemos dado en llamar la colección de guías básicas para pequeñas y medianas entidades locales hemos identificado cuatro ámbitos de actuación preferente casi diríamos de actuación urgente o inminente para una pequeña y mediana entidad local que son los cuatro que pueden ver proyectados funcionamiento electrónico transparencia y acceso a la información pública protección de datos y esquema nacional de seguridad y contratación pública electrónica de hecho los datos internos que manejamos en la propia red avalan totalmente el priorizar estos ámbitos dentro de estos ámbitos hemos identificado una serie de aspectos que consideramos que son esenciales y además los hemos graduado en función de su complejidad y de la necesidad de su implantación así hemos establecido un nivel básico y un nivel avanzado para que cada entidad local pueda iniciar su proceso de transformación interno y externo en el punto en el que se encuentre respectivamente para ello contaremos con una autoevaluación previa y finalizamos cada una de estas guías básicas que esperamos que empiecen a ver la luz muy prontito a lo largo de este primer semestre con una de las con la adaptación de algunos de los trabajos previos que ya existían bien en la red bien en la FEM por ejemplo la ordenanza del procedimiento administrativo electrónico común en la administración local del que uno de mis compañeros participó en la redacción es una ordenanza perfecta técnicamente es perfecta pero abarca más de 100 artículos y para la realidad una pequeña media entidad local le desborda por completo entonces se trata de extractar y de acompañarla como elemento de cierre para que una pequeña o media entidad local pueda autodotarse de ese sistema y autorregularse su propio procedimiento administrativo electrónico huyendo de esos 100 artículos que nos ofrece la ordenanza matriz el segundo es que sobre el que vamos a intentar pivotar el plan de actuación 2020-2021 es el apostolado los planes de formación para ello intentamos identificar una serie de aliados estratégicos que tienen que ser en primer lugar las diputaciones provinciales el grupo está trufado de miembros de diputaciones provinciales Valencia Huelva Barcelona Castellón Málaga entendemos que las diputaciones provinciales han de ser un aliado estratégico y en ellas pretendemos residenciar gran parte del plan de formación o de apostolado por otra parte también intentamos priorizar en función del número de pequeñas y medianas entidades locales que existan en las respectivas provincias y el segundo actor estratégico o aliado estratégico entendemos que debería ser el instituto nacional de administración pública fundamentalmente en los procesos selectivos de los funcionarios con habilitación de carácter nacional los cursos selectivos porque después esos funcionarios iba a decir que casi será el único funcionario quizá que existe en alguno de esos ayuntamientos de España vamos a ser optimistas igual es él y otro pero desde luego van a ser los encargados de lanzar todo el proceso de transformación en un pequeño o mediano ayuntamiento de España nada más simplemente esperamos también otros proyectos en la misma línea más divertidos unas píldoras formativas que esperamos que sean de innovación disruptiva espero que las veáis pronto en la sede de la red en la web y no me despido sin recordaros que mañana a las 5 creo que es en esta misma sala tenemos la atracción PIMEL en la que mis compañeras de grupo Sara Magda y Virginia os van a explicar y exponer los retos a los que nos enfrentamos las pequeñas y medianas entidades locales desde el punto de vista de la gestión de personas del cambio cultural de la transformación digital en los procesos de innovación y cambio nada más muchas gracias bueno Joaquín luego si quieres al final también tienes otro o sea que bueno ya le toca a Roberto Magro que viene desde el alentamiento de Alcobendas y se encarga de la coordinación del grupo de datos abiertos vas a subir aquí o no o como así que cuando quieras hola buenos días a todos muchas gracias como siempre un placer que contéis con el ayuntamiento de Alcobendas en el ceniz gracias a la red de la FEN y gracias a todos ustedes por estar escuchándonos a esta hora de la mañana a punto de tomarnos todos el café bueno yo tengo el lujo de poder coordinar un grupo de trabajo compuesto por más de 25 personas de diferentes ayuntamientos organizaciones y universidades en el que los últimos tres años hemos podido trabajar arduamente creo y producir dos guías que ahora os pasaré y perdonad que os tuté que os pasaré a presentar y sobre todo a invitaros a descargarlas por si no las tenéis durante este año 2020 lo que vamos a hacer sobre todo es después de esas dos guías que en una hablábamos de los 20 conjuntos mínimos a publicar por las entidades públicas por las entidades locales administración general de estado comunidades autónomas y posteriormente la guía de donde ampliamos nuestra propuesta de 40 conjuntos de datos pues bueno pues este año queremos intentar llegar al medio centenar a los 50 para intentar llegar a los 50 conjuntos de datos lo primero que vamos a hacer es trabajar conjuntamente con lo que está llevando a cabo el proyecto financiado por red.es de ciudades abiertas donde cuenta donde está el ayuntamiento de Zaragoza de Madrid de Santiago Compostela y a Coruña ellos están revisando también parte de los conjuntos de datos que nosotros hemos propuesto para abrir desde las administraciones públicas y están sobre todo trabajando con vocabularios con cómo poner la información y de qué forma en cada uno de esos conjuntos de datos en ese sentido vamos a intentar reutilizar esa información que es pública y para subirnos al medio centenar de conjuntos de datos intentar tenerlos definidos en este año cuando el año pasado estuvimos en Sevilla trabajando el grupo y revisando el trabajo que habíamos hecho el Instituto Geográfico Nacional nos comentó que eran mejorables la información geográfica o georreferenciada a la que hacemos referencia los 40 conjuntos de datos en ese sentido este año vamos a contar con su estimable colaboración para revisar esos 40 conjuntos de datos y todo lo que tiene que ver con cómo debemos poner la información georreferenciada cuando podemos en alguno de ellos pues esa va a ser una línea de actuación para este año 2020 también contamos aquí en esta sala con una especial colaboradora que es Nuria Portillo de directora de la cátedra de gobierno abierto de la Universidad Politécnica de Valencia a la que he invitado a que se sume a este grupo porque ellos están haciendo un trabajo muy interesante sobre cómo evaluar los objetivos de desarrollo sostenible desde los datos abiertos en ese sentido ellos ya han estado evaluando qué podíamos aportar en esos 40 conjuntos de datos para dar cumplimiento a los ODS y esa va a ser la línea de actuación y de colaboración que espero que llegue Nuria a buen puerto durante este año como bien han dicho mis compañeros jornadas como esta del CENIS JOMCAL o NOVAGOP que llegará en el mes de noviembre a Málaga o un poquito antes posiblemente en el Congreso Internacional de Transparencia en las Islas Canarias pues serán lugares donde desde las administraciones públicas y donde desde nuestros diferentes grupos intentaremos difundir el trabajo que se haga a lo largo de este año 2020 sobre todo para que lo podáis reutilizar cualquiera de vosotros y de vosotras en vuestras administraciones públicas y queremos también porque hay una relación estrecha con Red.es con el Ministerio porque al final es el nexo también con los grupos de trabajo que trabajan con los datos abiertos en las comunidades autónomas pues tendremos diferentes reuniones dentro de la red y también en el ámbito de los datos abiertos para intercambiar información porque sabemos que lo que se está haciendo como España como país es bastante interesante y vamos todos bastante alineados comunidades autónomas entidades locales y el propio gobierno de la nación de hecho algunos de los ejemplos de la normativa europea se están basando en lo que estamos haciendo en nuestro país entonces creemos que es un camino en el que debemos seguir mejorando lo que hacemos y espero que a lo largo de este año podamos conseguirlo como les decía estas son las dos guías que hemos podido producir gracias a la colaboración desinteresada de esas personas de las que les hablaba en la primera de finales del año creo que ya fue 2017 intentamos hacer una guía bastante didáctica para que cualquier persona bien fuera de la administración pública o ciudadano o ciudadana de a pie pudiera entender que es eso de los datos abiertos o incluso cómo poder empezar a montar un proyecto en nuestra entidad a finales del año 2018 justo ya entrando en 2019 presentamos la revisión de dicha de dicha guía donde solo ya nos centrábamos en unas fichas de los 40 conjuntos de datos que creemos que mínimamente deberíamos publicar todas las administraciones públicas les invito a que se la descarguen a través de la página de la red de entidades locales por la transparencia y la participación de la FEM y por mi parte nada más espero que puedan reutilizar la información que les invito también a que un poquito antes de la mesa que ha comentado mi compañero Joaquín mañana Gerardo Bustos y un servidor estaremos moderando una mesa que creemos que va a ser bastante interesante que se llama Ojo al Data donde contaremos con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona del Ayuntamiento de Zaragoza de la Universidad Politécnica de Valencia y del INE sobre algunas experiencias que yo creo que son pioneras en temas de datos abiertos en nuestro país así que les invito a que sigan disfrutando del CENIS y por mi parte nada más muchas gracias Muchas gracias Roberto Bueno y ya para finalizar pues le toca el turno a Virginia Moreno que ya es la coordinadora del grupo de seguridad y producción de datos y identidad digital y además directora general del Ayuntamiento de Leganés así que cuando quieras Virginia Gracias Gracias Pepe Bueno es que soy muy pequeñita Bueno pues buenos días a todos gracias Pepe siempre lo digo trabajar es complicado trabajar en grupo a veces más complicado todavía pero la labor de coordinar los grupos también tiene un mérito importante creo que si todo lo que hacemos funciona es porque hay alguien que nos marca las pautas y las batutas por lo tanto Pepe gracias y gracias a la Federación de Municipios sobre todo en nombre de mi Ayuntamiento para mí es un lujo trabajar con o coordinar un bloque con todos los compañeros yo creo que se hacen trabajos excepcionales y os preguntaréis es seguridad protección de datos identidad digital estamos en la red de transparencia y participación a veces bueno a mí me gustaría explicarlo yo creo que es quizá el bloque menos bonito pero es el más universal y además es imprescindible cuando hablamos de transparencia en realidad lo que estamos hablando es de datos y de información o aseguramos la integridad del dato la custodia el mantenimiento y cómo tiene que estar ese dato para poder acceder a él o mal podemos hacerlo si hablamos de participación siempre lo digo hay que saber cómo se participa al final participas con información accediendo a datos y reportando otros datos que están en las instituciones o allá donde se encuentren y que tengamos que compartir con esto de la interoperabilidad entre las administraciones públicas por lo cual en la participación también es muy importante todos estos puntos que vamos a ver la seguridad la identidad la accesibilidad la autenticidad y esto es lo que en esta línea es la que estamos trabajando como digo es poco bonita pero la verdad es que es muy dura y gratificante también tengo que decir que en todos los trabajos que venimos realizando y que bueno que os voy a contar brevemente lo que hemos hecho y en qué línea vamos a seguir trabajando hemos intentado tener en cuenta todos los agentes a los tres niveles de la administración y también hemos intentado que exista esa colaboración público-privada porque a veces la sinergia no nos sirve solamente entre lo público tenemos que tener en cuenta esa óptica y sobre todo en este ámbito en el que nos estamos moviendo es tan importante tener el dato presentarlo bien tenerlo bien la integridad como poderlo utilizar y reutilizar de forma correcta y en esto también se basa el trabajo que estamos haciendo bueno me imagino que lo sabéis todos pero yo creo que este es lo que cobra especial importancia con el decreto 14 de octubre de 2019 en donde se potencia todo lo que son las líneas de seguridad de modernización de interoperabilidad y de la parte de telecomunicaciones infraestructuras y todo lo que hay creo que cobra especial importancia y que tenemos que empezar a trabajar en esa línea nosotros hemos estado trabajando voy a ir por bloques voy a empezar por seguridad en el ámbito de seguridad yo creo que conocéis o que os sonará en realidad trabajamos para todos los miembros de la red y para todas las administraciones públicas se ha publicado lo que hemos hecho una guía de adecuación al esquema nacional de seguridad es una guía bastante completa que lo que intenta es marcar esa hoja de ruta esas pautas que tienen que seguir sobre todo para los ayuntamientos pequeños antes decía Joaquín tenemos la ordenanza pero madre mía que complicado es aplicar la ordenanza o seguirla con todos los artículos que tiene aquí pasa un poco lo mismo tenemos todas las guías del CCN tenemos todas las pautas marcadas tenemos la normativa pero que complicado es hacer la adecuación y sobre todo cuando trabajamos en este ámbito con instituciones que realmente son muy adversas y vosotros lo sabéis todos somos muy adversos a cualquier medida de seguridad en nuestras instituciones a ver espera un minuto vale luego hicimos entonces esta guía y yo creo que algunos ya la conoceréis la dividimos en en tres tomos el primer tomo era para ayuntamientos para seguir esa hoja de ruta de adecuación el segundo tomo lo que intentamos hacer es coger todo ese trabajo que habíamos hecho en el primero y simplificarlo para los ayuntamientos de menos de dos mil habitantes es decir que tuvieran una pauta a nivel mucho más práctico y que pudieran trabajar en ello y en tercer lugar hicimos una guía interactiva en modo de resumen ejecutivo para poder trabajar en seguridad hemos estado haciendo a lo largo del año pasado talleres sobre todo hemos trabajado mucho con diputaciones porque abarcan todos los municipios pequeños talleres de seguridad intentando hacer de forma conjunta y salir del taller sabiendo cómo tengo que conformar ese programa de trabajo para la adecuación al esquema sobre todo si no puedo hacer la adecuación al esquema saber qué riesgos tengo y qué análisis de esos riesgos tengo que hacer en mi institución y luego por otro lado saber hacer un programa de trabajo para la seguridad en eso hemos estado trabajando aparte de que en todos los bloques y no lo repetiré más también hemos estado presentes en todas las bueno en los foros y en todos los sitios donde podemos transmitir y podemos hacer divulgativo todo el trabajo que llevamos que llevamos a cabo en cuanto a identidad digital pues bueno parece que asociamos identidad digital con lo que son el uso de los certificados sí claro que también es complejo también es complejo yo creo que ya una vez rota esa barrera de uso de certificados para acceder a la información o para acceder a los servicios tenemos que empezar a trabajar en lo que son servicios de certificación es decir todo ese abanico de posibilidades que nos dan y así publicamos la enciclopedia de servicios de certificación para las administraciones locales bueno yo tengo que voy a hacer también publicidad tengo que aprovechar para deciros que esta tarde en esta misma sala después de una firma de protocolos que tenemos y donde está pues mi alcalde está el alcalde de Roberto del ayuntamiento hay un ayuntamiento de Alcobendas vayos y ayuntamientos firmamos un protocolo dentro de un ámbito de trabajo de compartir y de colaborar en todo ese proceso de transformación digital vamos a tener una mesa donde vamos a presentar todo lo que es el trabajo de identidad digital identidad digital desde el punto de vista de certificado desde el punto de vista de prestación de servicio y de lo que tenemos ahora que sirve que nos sirve yo creo que va a ser interesante en qué vamos a trabajar a partir de ahora en identidad digital bueno sobre todo en promover en promover qué servicios y qué tipología en cuanto a certificados tenemos que hacer en nuestras instituciones también hemos trabajado otro bloque que me parece que es fundamental es sobre protección de datos que hemos hecho hicimos una guía que la hicimos en su momento cuando apareció la nueva normativa que era adaptación al nuevo reglamento general de protección de datos y garantía digital ¿qué pasa? en este bloque la verdad es que tenemos que ir tenemos que ir adaptando y tenemos que ir cambiando en la primera parte que publicamos la guía lo que hicimos fue ver o definir mejor cuál era el papel del delegado de protección de datos cómo teníamos que actuar cómo teníamos que desarrollar ahora tenemos que trabajar en otra línea yo creo que el trabajo que vamos a empezar ahora es un trabajo también tengo que decir liderado por el Ayuntamiento de Barcelona por Gilles Sán y trabajando con otro grupo de personas que luego no quiero dejar de dar las gracias también pero que no puedo nombrar a todas y vamos a hacer un modelo 2020 que lo que se trata es de hacer un registro de tratamiento que defina o que estandarice cuáles son los datos según el artículo los datos imprescindibles según el artículo 30 los datos de riesgo que tengo que tener en cuenta y los datos que necesito a nivel administrativo yo creo que esto va a ser una herramienta magnífica de trabajo que la vamos a preparar y que estamos empezando a trabajar en ella y luego tenemos hemos hablado de seguridad hemos hablado de protección de datos de identidad digital y hay una nueva línea que es de normalización de los datos y que empezamos a trabajar ahora creemos que esta parte nos faltaba es decir tenemos que saber dónde está el dato la integridad la seguridad tenemos que saber cómo se hace a los datos quién accede de qué manera pero también tenemos un problema y es que no existe una normalización de los datos a la hora de trabajar entre las administraciones locales por lo cual empezamos a trabajar en una nueva línea en un nuevo proyecto y ya se está conformando el grupo de trabajo no quiero darme los méritos y tengo que nombrar a otro compañero que es Fernando Gallego que también va a estar con nosotros donde cuando empezamos a hablar de todo esto y a raíz de un trabajo que hicimos con SIA para normalizar de esa manera fue él el que me hizo la propuesta y por lo tanto el mérito es suyo él hizo la propuesta mi mérito es haber dicho que sí que a veces también es importante decirlo y luego empezar a trabajar en ello no, me apetecía decirlo porque creo que cada uno tiene que tener entonces una vez que lo propuso estuvimos analizándolo luego lo pusimos en común con todos los compañeros de los distintos bloques dentro de la red y parece que era imprescindible vamos a trabajar en la interoperabilidad semántica la normalización de los datos para todos los procesos con los que trabajamos entre las listas de las administraciones locales ya se ha hecho algo para la parte de contratación quizás lo que más esté lo más avanzado pero tenemos que hacerlo para el resto de las áreas y los procedimientos y bueno estos son de forma muy resumida los trabajos en los que hemos hecho lo he dejado ahí puesto y desde luego lo que vamos a hacer lo tenéis en la presentación quizás lo último de verdad me gustaría hacer hincapié se están conformando los grupos de trabajo no quiero terminar sin darle las gracias nosotros al final sí que trabajamos y nos implicamos pero tenemos un grupo de compañeros y de gente de las administraciones locales y públicas en nuestro caso por ejemplo también a nivel de comunidad autónoma y a nivel de la AGE de Administración General del Estado que estamos implicados totalmente y trabajando y que sin ellos no puedo nombrarlos a todos desde luego este trabajo no saldría y dedicamos mucho tiempo de forma voluntaria que creo que tiene rentabilidad personal que tiene rentabilidad para nuestras instituciones pero nuestro objetivo es que tenga una rentabilidad para el resto de ayuntamientos y sobre todo los pequeños que es por lo que trabaja la Federación termino tenemos la mesa de identidad digital pero también tenemos la mesa y la foto de mujeres del sector público yo no sé cómo se le ha podido pasar a Conchi de Cirolo pero aquí estoy yo aquí estoy yo entonces os invito a todas y a todos a que estéis ahí y que nos hagamos la foto y que sigamos también bueno trabajando por la igualdad que creo que es lo que tiene que primar muchas gracias muchas gracias Virginia bueno yo creo que que ha sido un repaso rápido pero yo creo que que consistente de lo que realmente se hace dentro de los grupos de trabajo los grupos de trabajo que son realmente los grupos de trabajo y las personas que integran en ese grupo de trabajo son el corazón de la red a partir de ahí surge surge todo lo demás yo no sé si hay a lo mejor alguna pregunta alguna cuestión que queráis hacer en relación con estos temas aprovechando que están ellos aquí y si no pues deciros que el el día 1 de abril se celebra en la FEM en la cuarta asamblea general de la red a la que estáis invitados la información está en la web de la FEM en el portal de la red y bueno es una una jornada de mañana entera y que tiene dos partes una primera en la que habrá un un encuentro sobre transparencia en este caso el tercero que hacemos ya en el que podemos contar con una mesa redonda con con la responsable de de gobernanza pública en la AGE con el presidente de funciones del consejo de el consejo de transparencia y buen gobierno y de Helen de Ursaire no sé siempre me cuesta decir apellido pero bueno la responsable de de access de access info de access info y luego habrá una intervención de una ponencia marco de Rafa Jiménez Asensio que yo creo que como siempre merecerá la pena escucharle y luego pasado esa esa intervención pues ya se celebrará la la parte dura de la mañana que es la la asamblea no estáis como os he dicho invitados y bueno pues dar las gracias a a vosotros por estar aquí y a ellos por por su trabajo y por también estar aquí y contar lo que hacen nada muchas gracias aplausos 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 aplausos